Despreciaste a Dios que te engendró, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor irritado, rechazó a sus hijos e hijas, despreciaste a Dios que te engendró y dijele ocultaré mi rostro y diré cuál es su suerte. Porque soy una generación perfectiva, unos hijos desleales. Despreciaste a Dios que te engendró. Me han dado solos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus y dolor vacío, pues yo le daré celo con un pueblo que no es pueblo. Despreciaste a Dios que te engendró. ¡Gracias! ¡Gracias!